A lo que estaba antes la torrentera está en un 100% mejor y está más profundidad le han dado a la torrentera ahora y está muy bien, muy bien está quedando. Un beneficio para Arequipa muy bueno porque permitiría el tráfico que está demasiado restringido, tanto peatonal como vehicular. Se haya fundamentalmente para que haya una descongestión del tránsito. Yo creo que el transporte va a ser mejor, la accesibilidad va a ser mejor, el Ornata también se va a ver más bonito en toda esta zona de la isla, por la avenida Venezuela y todo ello. ¡Gracias!